Y muy bien, damas y caballeros, nos vamos a la siguiente misión de Eduardo el Sanquilargo, gente, esperemos que no sea una misión tan difícil, porque la verdad no sé, no sé, no me siento preparado para esto, hace más de una semana que no jugo el Chupampire, así que estoy muy, muy, muy oxidado al capítulo que vieron el día de ayer, lunes, lo grabé hace como una semana atrás y ahora mismo estoy, pero uff, no me siento, no me siento preparado para esto, no me siento preparado para esto, te prego que salga bien, te prego que salga bien. El partido de los escoceses. Los escoceses no lo tomaron nada bien, un año después de la derrota de Balliol, apoyaron al vehemente caballero William Wallace y salieron del altiplano como lobos rabiosos, se decía que Wallace era un gigante de dos metros de altura, que cortaba cabezas de caballos y hombres con una espada de metro y medio de largo, un rival temible para mi feroz padre. Tras una serie de victorias inesperadas, los rebeldes de Wallace se dispersaron en la batalla de Volker y se vieron obligados a esconderse. Como un espectro vengativo, continuaron hostigando a las tropas y convoyes ingleses desde las sombras. Sin inmutarse, Eduardo y su comandante, Amir de Ballons, se acercaron al castillo de Stirling. Los acompañaba Roberto Bruce, un señor escocés jurado a Eduardo, pero conocido por codiciarla por una escocesa. Como dice el antiguo adagio, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más. Al igual que su famoso predecesor, Ricardo Corazón de León, ordenó la construcción de un enorme conjunto de lanzapiedras cerca de los muros de Stirling. Su advertencia a los defensores fue simple y terrible. Rendirse o enfrentarse a un bombardeo más feroz que una lluvia infernal de fuego que sufre. ¡Ojito! ¡Ah, que este es el momento que hemos estado esperando! ¡Ha llegado Wallace! ¡Por fin! ¿Se acuerdan de ese momento? ¿Se acuerdan de ese momento? Yo sí me acuerdo, gente. Lo tengo grabado en la memoria. ¡Ha llegado el pinche Wallace, gente! Lo tengo grabado en la memoria. Y ahora lo vamos a ver aquí mismo, gente. ¡Oh, no puedo creerlo, no puedo creerlo! La verdad que no puedo creerlo. Este es el momento. Este es el momento de la traición, donde traicionamos todo aquello en lo que creímos en la infancia, gente. O sea, esto... Yo lo digo, ¿hace cuántos años atrás? Yo diría como hace... Veinte... Yo tenía siete... Yo creo que hace diecisiete, dieciocho años atrás, más o menos, que jugué esta... Bueno, la otra versión de esta campaña, gente, la de William Wallace. Diecisiete años atrás estamos hablando, gente. Diecisiete años atrás, diría yo, más o menos. Por ahí, más o menos. Diecisiete... Dieciséis, quizá, años. Por ahí. ¡Ojito, ah! ¡Ojito! Eso es lo que les voy a decir. ¡Ojito! Que ahora nos toca ser los malos de la historia, gente. ¡Ahora somos los malos de la historia! ¿Cómo se han dado vuelta las tornas, gente, en esto? Defienda a los ingenieros ingleses de los ataques de Cocese... ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡No, no, no! William Wallace, ejército de Wallace, la guarnición de Sterling, castillo de Sterling, Roberto Bruce, que le apuesto lo que quieran a que nos va a traicionar, el hijo de la gran perra. Ejército inglés, ingenieros ingleses y yo. Ok, esto va a estar difícil, gente. Esto va a estar difícil. La verdad es que si lo soy honesto, no me siento preparado para esto, pero bueno. Las fuerzas del rey Eduardo pueden soportar un límite de población de 200, ok, pero todavía no pueden construir cañones. Me vale madres. La gestión astuta de tus fuerzas limitadas es clave para lograr tus objetivos iniciales, ok. Usa arqueros de... con arco largo, contra infantería, piqueros contra caballería y caballos contra los hostigadores. ¿Cuáles son los hostigadores? Ah, los guerrilleros. El carismático liderazgo de Wallace mantiene su fuerza de unidad. Mátalo y sus hombres se demandan. Ok, no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué es esto, gente? Ah, Robert, no me digan que este es el mismo mapa, gente con ese... Bueno, obviamente no es el mismo mapa, pero es un mapa muchísimo más grande, con ese río al medio. Robert Brusco dice a la gran escocencia, esto va a ser jurado por el momento. Yo les dije que no me iba a traicionar. Y los escoceses defenderán su tierra ferozmente, construye bases de avanzada hacia adelante para controlar recursos y mantener ofensión. Ah, déjame, mamá, vámonos. Y no, realmente se me ha pegado esto. ¿Qué pasa? Este castillo infernal resistió lo suficiente. Construiré lanzapiedras más grande que Europa haya visto. Com de Eimer, complica la guardia y protege a los ingenieros mientras recolectan madera y piedra para esa temible máquina. ¿Qué es lo ingeniero? Estos son los ingenieros, ok. Tengo que defender a estos, pero eso significa que yo no tengo ejército ni puedo crear. O no, quedan 4 minutos hasta que puedan... Bueno, eso es muy bien que vale la pena quedarme acá y defender a esta gente. Los escoceses atacan a nuestros constructores, a las armas, que lluevan flecha sobre esos canallas. Que lluevan flecha R, a más click. Y usted, venga a hacer acá directo. Entonces tenemos a los arqueros para lidiar en contra de la infantería, a la caballería para lidiar en contra de los guerrilleros, eso. Y a los guerrilleros para lidiar en contra de todos los guerrilleros, de los caballos. No, de los caballos, específicamente de los caballos. Todo tiene su función acá. No, aquí este guardo, el San Quilargo, ¿no? No, este Aigner de Valence, no me pute idea quién es. No, el San Quilargo, va a estar el Bruce ese, para matarlo, Roberto Bruce. Supongo que tenemos que... No creo que tenga que escotear mucho, estos son escoceses. Vienen nuevamente al acecho. Yo creo que con un A más click puedo reventar esto fácilmente. No, 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 dejemos al arquero expuesto, please. No, 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 dejemos al arquero a toda costa. Ya, si, con esto tranquilamente, un R más click, no pasa nada, gente. ¡Uy, los arqueros, pero WTF! ¿Cómo no atacan todo nomás esta gente? Supongo que ya me van a dar control de los edificios, de los aldeanos, lo que sea. Defiendo a los ingenieros, quedan apenas dos minutos y medio. Yo creo que puedo defender esto tranquilamente. Si me veo a tropa por acá, no, porque esto se ve rojo. Veo hasta dos puestas más ahí, veo algo más rojo por acá, pero no sé lo que es. Antes me matan a la infantería. Antes me matan a los guerrilleros porque los guerrilleros son ridículamente para esto. Ya, esto... ¿Qué es? El castillo de Sterling. ¿El castillo de Sterling? ¿Esto es Sterling entonces? De los celtas. Ok, ¿y qué tengo para acá? Tengo un castillo. Oh, ok. Ya, cada vez entiendo menos lo que está pasando en esta partida, gente, pero... Entiendo el hecho de que tenga que defender todo esto. Eso es lo que... De que hay un timer, gente, tengo que resistir lo que duró el timer y queda apenas un minuto. Queda bastante poco. Lo que el alcance que tiene esto es impresionante. ¿Son de élite? No son normales. No pasa nada. Oh, lol. Ah, lol. Ah, lol. Retrocesamos un poquito, retrocesamos un poquito, retrocesamos un poquito, retrocesamos un poquito. Ya, pérense, no. Ya, perfecto, perfecto. Eso me dio un poquito de miedo, gente. Quedan veintitrés segundos, gente. La verdad es que no son veintitrés. Bueno, veintitrés minutos, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Son mucho menos de... Quedan unos cuantos minutos, gente, para que esto termine. Minuto in-game. No sé cómo funciona la cosa, pero la cosa es que estamos a punto de terminar y listo. No sé cómo funciona la cosa, pero la cosa es que estamos a punto de terminar y listo. Los aldeanos recolectaron los materiales que necesitan. Preparen el lanzapiedras de inmediato. Investiga el lobo de guerra. Desarrollar lobo de guerra. Ok. Seguimos que nos van a atacar de nuevo. Ah, nos dieron dos de estos, perfecto. Nos vamos a aprovechar de curar. O nos lo habían dado de antes estos dos, no sé, gente. Sería muy ridículo si no nos hubieran dado antes. Ya, eh... Ok. Warwolf. Seguimos que esto es un mega tribuchet de la muerte. O sea, esta cuestión tiene que ser... El... El mal vecino, una cosa así. Magnífico. Un verdadero loop de guerra. Lo llamaré el lobo de guerra. Vente para acá. La miserable guarnición temblará de miedo. Vamos a tocar para acá. Mientras el lobo de guerra anoca piedras a los muros de Sterling. Ok, pega 300. Holy shit. Esta cosa es pero impresionante. Ya, perfecto. Mata a la guarnición del castigo de Sterling. Ok. Yo creo que puedo matar esto, gente. Tranquilamente, yo creo que puedo matar esto. A ver, a pesar si vienen por oleadas y no me caen de una. Tengo fuerzas limitadas, claro. Pero ya los tengo todos curados. Y esto tiene un rango inmenso, ¿cierto? Para acá, para acá, para acá. Perfecto, perfecto. Mira, mira, mira. Mi trebuchet. Lobo de guerra. Vamos, que se puede. Oh, que hermosa esta misión. Ah, me está gustando mucho. Puta, no tiene química. Ya, algo está pegando esto. Creo que puedo usar un caballito para baitear a los defensores esto. Por ejemplo, vengo con este gigante. Le pego acá. Y hago que se vengan todos para acá a atacarme. Ya, ok. Y si esos me siguen al caballo. Joder, lo que pegan eso. What the fuck. ¿Quién me pegó tanto? Ah, pero no vienen. No vienen. A lo mejor el castillo me alcanza a pegar. Pero no vienen a... No vienen. Simplemente no me vienen. Mata la guarnición del castillo de Sterling. Pero el castillo es aliado. ¿Quién me pegó tanto? Si son guerrilleros de mierda. ¿Cómo me pueden haber pegado tanto? Vengan a atacarme, loco. Los estoy baiteando. Bien, ok. Eso. Vengan por acá. Perfecto. No pasa nada. Sí, muéranse. Tu devuélvete. Ustedes devuélvanse también. Tiro largo. Por acá. Ustedes tanqueen. Perfecto. Y ahora sí. Demole con todo nomás. Y no paqué. Estos van directo a los arqueros, gente. Son muy inútiles. El micro de la guía es muy, muy malo, gente. Así que... O sea, la toma de decisiones por lo menos, gente. Así que es muy malo. La guarnición está muertísima. Tía, esto tengo que salir de acá momentáneamente. Debería con todo. Voy a arriesgarme por tener unos cuantos caballitos, pero... Todas las máquinas de serie, eso. Perfecto. Ya. No fue tan terrible eso. Igual me gustaría tener a todas mis trucas curadas. Este también. Ven para acá. Mátala más tú. No me queda tanto. Me estoy tomando mi tiempo. Lo sé. Lo siento. Soy speedrunner. Y no crees que otro en la campaña no puedo curar a ese. ¿Qué no lo curan? Ah, están curando a otro. A ver, no me mataron. Ah, sí, buen día. Ya. Curen nomás lo que puedan. Estos caballitos pronto se van a curar solos. Bien, se siguen atrayendo gente así. Está perfecto. Ah, está el pinche William Velas. Vamos a apretar la guarnación de Starling nomás. William Velas tiene que estar del otro lado del mapa, gente. Tiene que estar en algún otro punto de mapa. Me quiero convertir eso. Ahí nomás. Con calma, con calma. Ya tenemos a nuestro Zotado bien curado. Ya, denle nomás, denle nomás con todo. Sino para que me da lo mismo, gente. Sinceramente me da lo mismo. Me van a matar un par de estos, pero me da lo mismo, gente. Me da lo mismo, gente. Me da lo mismo ahí a esta altura. Está ganado. Está ganado y no tengo mucha paciencia realmente. Pero buchet me sirvió mucho. Rompió la puerta y fue todo lo que hice. Sin clemencia, dije. Sin clemencia. Sin clemencia. Deshazte de los hombres condenados y envía ingleses leales al castillo de Stirling. Ya, listo. Simón. Roberto Bruce y John Hummel. He aquí el sombrío destino de los traidores. Sería apropiado que no lo olviden. Fuera de aquí. Sí. Entendido. Hasta luego, Ray Eduardo. Aún queda un traidor más por colgar. Reúna nuestras fuerzas. Y traigan la cabeza de William Wallace. Joder. Se viene, gente. Ahora sí empezó esto. Recibió mil de comida como tributo. Vamos a empezar a construir. Como loco, estos... Yo creo que esta base se nos va a dar. Wallace es el único que mantiene unido al ejército. Arranque la cabeza de la serpiente y el cuerpo caerá retorciéndose, mi señor. No puede ser. ¡Loco! ¿Qué está pasando? Estoy traicionando todo lo que he creído en todos estos años, gente. ¡No! Wallace. ¿Este es William Wallace? ¿Deja de robarme la oveja, loco chon? ¿Qué está pasando? Necesito crear un par de estos. ¡Bolden! ¡Bolden! Ya, ¿qué tenemos por acá, gente? Este es William Wallace. ¡Oh, ahí está William Wallace, gente! No es un campeón ahora, gente. Es un loco chonando. A ti bu te voy a poner a construir un castillo y lo voy a construir acá. Para defender. Ustedes, no sé que pueden construirme por acá. Somos... ¿Qué? ¿Madera? ¿Quién más tengo? Puta más madera Puta más de esto Voy a necesitar harta madera No tengo la menor idea Así que vengo a hacer A Loro, perfecto Tú también a Loro por acá Tú también que estés a la mugre a Loro por acá Y tú también a Loro que estés por acá Perfecto Perfecto, perfecto Ahora, ¿podré matar a Wallace? Ahora mismo, gente, yo creo que no No voy a necesitar más caballos Y aparte que está rodeado por una guarnición Así que no creo que lo pueda matar Así como ahora mismo a William Wallace Está difícil, gente, está difícil De acá de estos dos voy a... ¿Qué están haciendo, loco? Ah, voy a empezar a crear muchos... Caballeros, sí Muchos valdeanos Y voy a crear todo esto con granjas Solo voy a hacer granja, granja, granja De los dos castillos Que los voy a tener en mi control 2 ¿Por qué no? Voy a empezar a crear arqueros de tiro larga Y los voy a mandar por acá ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que el lado de aquí no es Veo que tengo un par de mejoras por aquí y por allá, ¿no? A ver Química, eso lo tengo que saber Sí o sí Perfecto Esta revía Ya, no tengo ninguna ojera No tengo ninguna ojera Y no tengo ni comía No tengo nada Estoy en la miseria Básicamente Básicamente Catherer Tenganse ahí nomás Tengan terreno Ahí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Necesito más comida Correcto Mandatum Gatherer ¿Por qué no? 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 Creo que la mejora de caballero con la mejora de jinetes no es tan tan la maravilla gente Es súper poco lo que uno gana Creo que no me vendría mal a verme cerrado por acá gente Eso habría estado potente Acá hay otro oro Uff tenía que arme Ya no importa Puedo crear una base por ahí Puedo expandirme, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Realmente voy a necesitar más de esto Más gente en la comida, eso es a lo que me refiero Pero no pasa nada, no pasa nada, de momento no Creo que es un algo golgando ahí Ah, no, un león No, nunca me había dado cuenta de este detalle del castillo De ese como león que tiene ahí Interesante Muy interesante Tengo tres castillos entonces Esa es la torre gordinha Lone de nuca Tengo mucho cara ahí nomás Un besito nomás en la madera Con eso estoy bien Quizás un molino voy a necesitar Siempre querí saber para qué son los talleres comerciales Que me tengo locura ahí algo así Molino por ahí Para rodear todo Ah, como ya estoy bien Como estoy de casa, estoy bien Vamos Perfecto Varias granjitas se vienen ¿Dónde está mi tributchete? Ven para acá Yo creo que voy a necesitar este y un par más ¿Qué estáis haciendo? Siento que tengo muy poco en el oro Tengo una señora por acá Tengo un par de caballeros por acá Ustedes van a subir control 5 Como tengo siempre las barras acá Sé que son caballerías, pero No voy a hacer a lo que me refiero Al torno, ¿por qué no? Muy buena mejora Sonó automático Pero no nos vendrían mal unas cuantas granjas más Veinte yo creo Estaría su propio mejoras para esto Sí, cierra a dos manos Cierra a dos Cierra a dos qué Cierra a dos Es todo lo que necesitamos hacer Cierra a dos Puede ser dos qué Ni idea Ya, este puerto está caído Ojito, ¿ah? Este puerto está caído Ese no Un castillo acá tampoco nos vendría mal Ready Mandatum Bullden Tenemos química Recordemos que tenemos química Este es mi castillo más cercano Supongo que sí Lo voy a mandar por acá Voy a crear un trebuchet más Dos trebuchet ¿No? Ahí está la herrería Para seguir sacando Esas mejoras muy riquinas Esto me encanta Un ricolino, gente Uff, qué delicia Tú venir para acá Tú, por favor, comprala Tengo muy pocos arqueros de tiro largo Tírame para acá eso Perfecto Y así en el primer Ejército No es nada Nada de mi La gente se hagan Esto no es nada Del otro mundo Nada que no podamos manejar, gente Nada que ni arqueo Uff, holy shit Se quitaron el arquero Ay, no me vean Que son de esa Pero, ¿por qué no pelean? A ver, por eso no pelean Ya, ok Ya, ok Estoy en el que estamos peleando A ver, seguro hasta la muerte Voy a entrenarlo todo Voy a necesitar más caballería Cinco ¿Qué es esto? No sé, pero venganse por acá Va a tener que darse la vuelta larga por acá Pero no importa ¡Adiós! 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 Eso me gustó Estuvo bien Cinco Los voy a mandar para acá ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Oro No... Por lo menos estoy bien de comida ¿En qué me gasté todo el oro? Si tampoco tengo tan poca gente mirando oro Salve Ya Loco 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 Por favor Este trebuchet lo voy a mandar a atacar esto Con la cantidad de jinetes que tengo yo creo que puedo viviar tranquilamente a las fuerzas de Wallace Eliminar esto que es lo único que tengo que eliminar Estos son de élite Claro que son de élite Obviamente son de élite Ya Hay un bono de estar encima de la colina No hay más de ataque Un 25% creo más de ataque Dejemos que los arqueros se encarguen de todo Solamente cuando lleguen a melee me voy a preocupar Ya por ejemplo acá Hay preocupación Por lo tanto Retrocear Ya Tiro los ballesteros Bueno O sea Tengo arqueros de tiro largo O sea no me jodan Tengo que ganarle a esos ballesteros pero Por cojones Ya tenía más arqueros de tiro largo Ah lol Si tenía bastante más Perfecto perfecto Seguimos sacando más arqueros de tiro largo Gente Ya vamos a sacar el élite en cualquier momento No se preocupen Lo tengo que coger yo en cuanto a oro Ahí Oro Más oro Perfecto O sea Onde se me va el oro Realmente no he ido a donde se me fue el oro Pero no se preocupen Ya le tiene que quedar poco a esto Al ejército de Wallace Mi señor Tenemos noticias de que Roberto Bruce asesinó a John Coomyn Y reclamó la corona escocesa Dios 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 Si los escoceses confiaran en la victoria Joder Wallace Joder, nos vamos, nos vamos Necesito mas... Necesito mas piquero Me van a hacer mierda Ya me acordé en que se me mató Ah, pero hay esto, hay piquero Se me había olvidado que hay un piquero Que también quieren matar a los perucheros No tengo terreno mas No pasa nada Creo que debería por lo menos gastar un far de albiano Y construir aca Se va contra el buchete y todo Se gana, se gana y si, tenemos que matar a Wallace Que Wallace esta potente, seamos honestos Esta potente Wallace Quien me ataca? Tengo idea Cuanto cuestan estos... Ah, cuestan 40 de verdad Con razón se me acabó Y ustedes me van a construir establos cerca Acá O sea, necesito mas establos ahora mismo Que cualquier otra cosa Porque me están matando mas rápido a los... A los caballeros ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Yaron? Venga, para acá Vale La bifera maten a Wallace Directamente a William Wallace Tenga la comadura que tenga Se va a morir Ahora se muere Wallace Si, se muere Wallace No, no, no Descuarticen el cadáver de Wallace Y envíen los restos A todos los rincones de Escocia Que sirva de advertencia Para cualquiera Que quiera rebelarse Las fuerzas de Wallace Se dispersan como paja en el viento ¿Dónde está? Su espíritu curioso Intemperario ¿En serio? ¿Eso fue todo? ¡Escuelan! 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 Ok, me voy a caer acá un rato Abusando a esta gente Voy a escotear A ver que se teje por acá Un poquito Que me están atacando ¿Quién es? Al... Super encueste Voy a desarrollar la bala roja En la universidad Vi una universidad por acá Tengo bala roja Tengo que tener bala roja Torre de homenaje Y ahora voy a desarrollar Todas mis mejores de armadura Ya que tengo mucho oro Ahí Esta no la necesito Bueno, está Con estrategia de ir full caballeros Y ahí Creo que voy a estar bien Y arqueo, obviamente Tenemos un oro por acá Tenemos un oro por acá Este mapa me suena ¿Es el mismo mapa anterior? Pero como un poquito más para arriba Tiene que tener bala roja esta gente Porque como... Atravesé a Comin con mi espada Ante el altar de una iglesia Tal vez celebraré mi coronación Haciéndote lo mismo Piernas largas Joder, esto está complicado Joder, esto está muy complicado Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos oscura Nos vamos, nos vamos, nos vamos Hacenmelo a todos y que los maten los centros urbanos Por lo menos Hasta que lleguen los arqueros, gente Venga para acá Si esto es justamente lo que tenía que hacer No más que esto Con eso minimizo las bajas Me ahorro un montonazo de ejército Venga, vamos a hacer para acá Creo que no perdí mucho O sea, la verdad es que Baitear a la inteligencia artificial así de reis Listo Vuelvan al trabajo Justo tiempo para que llegara mi army En cuanto a ustedes nos ponemos para acá Ustedes también, vénganse por acá Excepto ustedes que me van a venir a scoutear por aquí A ver qué pasa Cómo voy, vean, gente Se tanqueó cuantos barcos Un par de ovejas por aquí y por allá No me las voy a traer Fuera de eso nada más, ¿o no? El elite, ¿cuánto me cuesta? 8.50 el elite ¿Hay un mercado por ahí o algo? Yo creo que esto ya está ganado La verdad que no me imagino cómo puedo perder esto Y estar fácil y encima en corto tiempo y todo Lo único que necesito son Muchos arqueros Y obviamente la mejora del Del elite Creo que voy a tener que destinar más Aldeanos Por lo menos acá No se cansa, señor Aquí son varios que están quedando sin trabajo Así que, manejen para acá Loco, los que estaban en la piedra Todavía no logran sacar 700 Tan lento miran en piedra Impresionante Este castillo tendría que haber estado acá Defendiendo el oro Pero bueno Da un poquito lo mismo a esa hora Lo siento que he traído muchas abejas para acá Y ninguna ha llegado Me la han robado todas Yo creo que me tienen que robar todas Ya, ok Acá tenemos Ya saben que Ataquen este castillo Me vale una vez Los ingleses nos atacan en octubre de la noche Tomen sus armas, valientes estos heces Ustedes, torran, maten eso Los demás, lo tienen Aquí lo trabamos con nadie Tienen que cumplir el chato ¿Dónde quedaron los sacerdotes que tenía yo por ahí? ¿Dónde quedaron? No tengo ¿Se murieron? He tenido como un par de curas Dime que tengo matacanes Creo que ya no tengo Creo que ya no tengo Voy a tener que sacar mat Alguna iglesia por acá Me conviene más tener Unos tropas familiares Perfecto Y con eso voy a poder tener El elite Este que es lo que más me interesara Ya con la cantidad absurda No puedo ver que el pueblo Estoy bien Al otro lado Siempre tengo demasiado supply Así como exagerado Pero Yo creo que estoy bien Me encuentro personalmente Y bajo mi propia opinión Que estoy bien Me matanizan 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 Te lo loco Defendan a los caballeros Y pa' eso los tengo Creo que creé Me maté Me maté Me maté Creo que creé Me maté Me maté Me maté Me maté Ej A seguir buscando otro oro Por acá Por acá tiene que haber un oro Este oro está muy expuesto Tengo demasiado corto por el otro Ya, lo vuelvo a hacer mientras tanto ustedes Ya, tengo para sacar el Elite, gente Y lo voy a sacar ahora mismo El Elite inmediatamente por ahí Necesito más, esto pasa de nuevo por el 5 Mira, acá hay un oro Un oro ahí Perfecto, ya tengo mucha gente en oro Relativamente bien Tengo que hacer una moda, se agarran con los primeros sacerdotes ¿Cómo se llama esta casa? Monje, monje se llama la wey Vamos bien, yo creo que vamos bien Yo creo que esta podría terminarla súper rápido Muy, muy, muy rápido Acá hay otro oro, perfecto Y eso fue todo de los escoceses O sea, básicamente esto Una pugna interna entre los ingleses ¿Sabes qué? En cero protagonismo, mi espacia ¡Batao! ¡Batao! ¡Y Cinco de eyeballs... Así que va El diablo te espera ¿ entertainment? A no wey... En serio Lobos Non... ¿Really? Ya, como tengo plata de sobra, ustedes vengan pa'ca, saquenme todo eso 5, ustedes saquen todo esto y traiganmelo por aca Ustedes vengan pa'ca Ustedes van a ser me conozco uno Sacaría mas tributchets, pero me das los crack Realmente me das los crack No creo que esta misión de patantes, esta realmente muy fácil esta misión A menos que de repente se ponga insanamente dificil ¿Tengo la mejora de velocidad de movimiento de los monjes? Creo que si, 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 si la tengo Y ninguna mas me interesa realmente Me da el rango de eso, al que da tiro la gente Obviamente si es normal, pero no entiendo a lo que me refiero No entiendo a la gente ¿Qué vengan ahí? Perfecto Mira como nos deshacemos de esto Obvio, obvio, obvio Obvio que le van a tener mierda Parece que esto Parece que esto Parece un funcionario Solamente voy a usar más de 20 Bueno, son mejores de lo que esperaban Ya, 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 ya se vuelan Y yo Está ridícula la gente ver la cantidad de mierda que tiene acá Voy a necesitar muchísimos markers de tirar de aquí Muchísimos markers de tirar de aquí No, 22 apenas, loco, ¿y dónde está el resto? Ah, está por ahí, claro Están acá muriéndose, ok Bueno, por lo menos están destrozando la economía Ay, por lo menos... Sí, sé que está lejos la cosa, gente Sé que están lejos los castillos, se van a morar en llegar un poquito a los actores de guerra Pero mientras se mantengan con vida Y van a hacer esto, que van a matar a los galeones Que es lo más asqueroso que hay Ya, esto es lo que tengo que hacer, matar a esto Voy a venir con esto y voy a hacer nada más click por acá Porque estos son los que tienen que tanquear el daño Para que en el trebuchet maten a ese que está ahí Que es el objetivo principal No importa si lo pierdo todo porque tengo que... Mandarme de cabeza, no Mandarme de cabeza, es todo lo que tengo que hacer Este tiene más rango, como se nota que tiene mucho más rango que los trebuchets normales Ya, ustedes vengan para acá, loco Vienen, tengo 41 Mientras significa que me sobrevive en esto Bueno 41 Interluxo de esto Ustedes me van a matar al último que me caja Supongo yo que es el último que me caja Si no sería un desastre, si no me quedamos ¿Vengan? 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 ¡Vengan? ¡Vengan! 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 Tampoco es que pueden ser para allá Y creo que también pueden ser para allá Ustedes vengan y maten a ese de allá Perfecto, perfecto, estamos avanzando, estamos haciendo progreso, gente, esto se llama progreso Puro, puro y atormentador progreso, gente, del bueno Vamos a seguir avanzando por aquí con los trebuchets Con esta tropa gente la va a mandar a atacar por acá, miren, este es un caballero que va a estar, que emocionante ¿Y ahí? ¿Es cualón? Sé que debería tener más trebuchets, pero Merlin De verdad que no podría, a menos que aparezca un castillo, no podría importarme menos frente al tema de los trebuchets A menos que aparezca el semdo castillo donde me mate todo, no podría importarme menos frente al tema de los trebuchets Si me ha sido ese tipo, sigo yo Robert, el Bruce, compadre, qué mal que te fue Como no hay más edificios, los voy a dejar asediados por acá Voy a entrar a uno un poquito más tropa y me organizo porque estoy un poquito desorganizado La mejor sensación del mundo, en cualquier RTS, de hecho, es la mejor sensación del mundo ¿Me mataron la torre? ¡Loco! Ah, no, está en la torre ¿Qué reyes pasó? Estoy muy corto de madera ¿Y ahí? Estoy muy corto de madera Bueno, si miren madera, nos voy a mandar al otro extremo del universo, pero me a lo mismo Sí, tengo mucho oro Así que, déjense de tonteras Tengo un trebuchet, tengo que no matarme a mi trebuchet Eso creo que tiene un castillo por acá Incursor azul de élite Ah, de verdad que así se llaman ahora Ah, miren, acá está el castillo Perfecto El resto de mis tropas, vénganse para acá Todos ustedes Todos ustedes, vénganse para acá Ustedes sigan ahí haciendo lo suyo Todo ahí No, todavía no tengo, pero hemos portado a lo mismo que ustedes Porque hay oro por todas partes para mí O sea, a mí me miren ese oro, a mí no me jodan Me siguen matando el castillo estoy De Roberto Bruce, que parece que Roberto Bruce era mucho mejor protagonista que William Wallace Que les digan Sí, probablemente mejor protagonista que el otro Pero mientras tanto retrocedan Retrocedan y cuérense un poquito Vale, esto va a caer igual Se va a caer igual Ya, ustedes maten Acerquémonos un poquitito Mira, ahora recién tengo como control Tres en la piedra es muy poco, gente Es muy poco, muy poco Creo que no hay ningún peligro por acá, gente Así que maten esto nomás Tranquilamente, vamos a matar esto Que los alquileres se encarguen del resto Qué tipo más pesado van a ver Estoy bien en cuanto a madera No, el día no Qué estoy haciendo acá Vete a minar madera ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y listo, estamos listos Estamos listos Estamos listos Vamos a hacer para acá Todo mi ejército De ingleses Claro que sí Vamos a hacer para acá Y es que matenlo todo, locochón Matenlo todo ¿Por qué no? A más click como por acá, gente Matenlo todo Todos ustedes también A más click como por acá Matenlo todo Ustedes vengan a hacer para acá A ver si hay un castillo Pero... Ah, sí hay un castillo Era broma Era broma, hay un castillo Están Los arqueros de tiro largos Venga Los arqueros de tiro largos Sí Los arqueros de tiro largos Sí Los demás no De general Están increíblemente molestos Se imaginan Ustedes estaban jugando Y le llegan con esta cantidad enorme De arqueros de tiro largos 60 arqueros de tiro largos Que tienen más rango que un castillo Es horrible esto Creo que tienen más rango que un castillo No podemos firmarlo Ni No podemos firmar ni negar Que tienen más rango que un castillo Pero lo que sí podemos firmar O negar Es que les voy a caer Con toda mi caballería Ahora bien Ahora Esta misión fue bastante easy Gente que quieren que los diga Bastante easy Creo que podría darme demorado mucho menos En serio ¿Hay otro castillo? Tal vez que sí A ver No No hay Ya mandaron una de estas ¿Qué hacen? ¿Pero loco? ¿Qué hacen? ¿Por qué se vuelve loca la IA? What the fuck? ¿Por qué se vuelve loca mis tropas? Atáquen No, ataquen nomás, loco Ya, tú ven para acá descautear A ver Que nos va a encontrar Alí Las escocesas Fueron derrotadas Y Roberto Bruce Huye a tierras altas Con el rabo entre las piernas Exacto Si así lo desea Deja que se llame rey de esto Tus seguidores Se referirán a mí como terror Como el martillo de los escoceses Easy peasy Easy peasy gente ¿Qué quieren que les diga? Easy peasy Ahí está ¿Qué dice? San Kilar Gora El cuerpo de William Wallace Fue masacrado Y sus restos se esparcieron por Escocia Como una sombría advertencia Para quien quisiera considerarse Un rebelde heroico Sin embargo El efecto fue el contrario Al que esperaba mi padre Cuando el traicionero Roberto Bruce Renunció a su vasallaje Y levantó sus estandartes Las moribundas brasas de la rebelión Se encendieron en una llama furiosa Con su última guerra en Apojero Mi padre El gran rey de Inglaterra El martillo de los escoceses Falleció Ahora Inglaterra es mía para gobernar Su visión mía para cumplir O para desaprovecharla Roberto Bruce sigue siendo una amenaza Y el descontento se gesta en toda Inglaterra Incluso mis propios varones muestran su desprecio Y demandan que se limite mi poder Estudié todo lo que hizo mi padre Y aún así la tarea en cuestión me aterra Enfrentó cada adversidad Y se convirtió en un gran rey Sin embargo Ya siento mi alma doblarse bajo el peso de esa corona Ahora soy el rey Pero qué tipo de rey seré Debería ser mentiroso Debería ser mentiroso como mi padre lo fue en su juventud Debería ser el administrador piadoso y caballeroso O brutal por completo El nuevo martillo de los escoceses ¿Cómo puede un hombre llegar a ser tan grande Como para cumplir todos esos roles? Me temo que no hay respuesta Aún así Cuando estoy cerca de la tumba de mi padre A veces el miedo y la vergüenza desaparecen En lo profundo de mi ser Sé que sea lo que sea Debo intentarlo Debo pelear por mi corona Por mi reino Y por el legado de mi padre No te fallaré Padre Padre Wow Tremenda historia WTF Eso fue muy bueno Tremenda historia La de Eduardo El Sanquilargo Nada mal gente Nada, nada, nada Nada mal Espectacular A ver, creo que esta fue la última Si, el martillo de los escoceses es la última misión de Eduardo El Sanquilargo Bueno, con esto terminamos la campaña de Eduardo El Sanquilargo Hay otras dos gente Yo creo que las voy a ir jugando también, gente Esta es de los silicianos Y esta es de los burguñas A los burguñas les tengo hartas ganas por la unidad heroica que tienen gente O sea, la unidad única que tienen que es muy buena Pero bueno, vamos a ver qué pasa después Eso ha sido todo por esta campaña de Eduardo El Sanquilargo Y nos veremos gente, hasta la próxima Adiós